amigos míos buenos días tengan todos señores miren atienden para acá y si fuera bukele el que le va bajando a maduro todo el mundo está esperando desde eeuu que se puede eeuu y te venga coja maduro lo levanta en peso lo meta en una cárcel norteamericana pero y si fuera bukele podría estar bukele cuadrando algo raro no sé él hizo una publicación ayer en x que me sorprendió muchísimo y en este vídeo vamos a explorar esa posibilidad pero lo primero es señores sábado 17 de agosto que cosas más lindas yo estuve en la manifestación de los venezolanos que se hizo acá en oslo una manifestación preciosa yo pensé que iban a ver cuatro gatos no 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 me quedé sorprendido con la cantidad de venezolanos que hay aquí en oslo aquello estaba repleto de gente una organización unas tarimas micrófonos carteles gente tocando música esto vaya una me quedé me quedé así impresionado con lo que hicieron acá en oslo y cuando vi lo que hicieron en españa en argentina en eeuu dentro de venezuela en caracas me quedé pero para ti tiene gente bueno señores sacan la cuenta que estamos hablando que fueron 300 ciudades de todo el mundo en 300 ciudades de todo este planeta se reunieron los venezolanos casi 8 millones de venezolanos en las calles del mundo y dentro de venezuela enorme mire y mire y mire de persona y maría corina que se apareció de repente un camión tapaba y salió y dio su discurso y aquel discurso una cosa preciosa segundo a segundo están haciendo historia saca la cuenta que se dice que ha sido la manifestación más grande de toda la historia o sea lo que ocurrió así en tantos países tantas ciudades al mismo tiempo es increíble en mis respetos para los venezolanos fíjate si tuvo impacto que ahora vamos a entrar en bukele y vamos a explorar una posibilidad porque no sé hay pistas pero fíjate tú si tuvo impacto está de la manifestación dentro y fuera de venezuela tantas tantas ciudades tanta gente millones de personas que bueno quienes aparecieron de nuevo mis amigos del ejército privado black water o academy se acuerdan no eric de prince prácticamente le ha metido un ultimátum a maduro a dios dado cabello a vladimir padrino a ver qué fue lo que dijo el jefe y creador de este ejército privado que en lo que respecta a este tipo de ejércitos es más grande y el ejército más poderoso del mundo en su estilo en su nivel en sus rangos fíjate eso este el grupito este de de putin eso es la pandilla del cutú cutú al lado de esta gente esta gente son pro eric de prince para empezar le mandó un mensaje directo a los venezolanos miren estos señores venezuela resiste juntos por la libertad la unidad y la paz we're coming soon we support you to the end iremos pronto para apoyarlos hasta el final oye esto también es un mensaje a maduro a dios dado cabello a padrino iremos pronto para apoyarlos hasta el final cómo van a ir de qué manera de qué forma con que por eso es que toda esta gente maduro dios dado padrino están aterrados en venezuela padrino mirando no por en su teléfono ya tú sabes la historia maduro en su locura dios dado le tumban el canal de youtube es una es una locura paranoia colectiva que hay en la alta cúpula del poder del régimen venezolano fíjate tú que justo antes de las masivas manifestación del sábado le dieron la baja a cinco generales de brigada maduro sabe que el ejército está en la cuenta floja que él ha perdido todo tipo de respeto y el tipo por supuesto que tiene miedo y más con las manifestaciones estas masivas que se dieron él tenía miedo de que alguno de esos generales o todos ellos se le miraran con ficha con el pueblo en las calles y a tu sabes poniéndose los militares del lado del pueblo y rumbo al palacio de miraflores y a sacarlo por una ventana pero esto también yo aplauso para los venezolanos en las calles porque cada militar tiene un familiar manifestándose en contra de maduro y todos esos militares están viendo eso y ya tú ves tienen que darle de baja a cinco generales pero dentro del ejército cada vez se fractura más las lealtades y todo eso gracias a lo que está haciendo el pueblo venezolano en la calle me aplauso de verdad y mi respeto para todos los venezolanos pero lo más contundente señores que eric de prince el jefe repito del ejército privado más poderoso del mundo le haya dicho así directamente personalmente él a los venezolanos iremos pronto para apoyarlos hasta el final como se relaciona a este señor con bukele tranquilo tranquilo que eso llega esperate un momento porque eric prince también le mandó un mensaje directo a los militares venezolanos bueno mira esto dice la paz sea con todos ustedes en venezuela a todos los que están en las fuerzas de seguridad elijan el lado de la libertad no el lado de los mafiosos socialistas estamos observando y se hará justicia está oyendo y de repente le dan de baja a cinco generales de brigada hoy yo te digo tira entre maría corina anónimos el mosk milay incluso bukele maduro no duerme bueno hoy es su estado mental nosotros estamos enfrentados a otros demonios cuando yo digo que estamos enfrentados a una vez yo no estoy exagerando ellos tienen un pacto satánico con la iglesia satánica de eeuu la zayona se pone un medallón y unas cosas raras porque tiene un pacto con el mosk y la iglesia satánica de detroit por eso es que yo digo que estamos enfrentados a un goleac satánico viste y para colmo prince con su ejército no deja dormir tranquilo maduro compadre maduro con todos sus mafiosos diosdado padrino etcétera están en su operación tintuntún esa y prince les manda mira este mensaje desde su cuenta de equis tenemos todos los ojos puestos en venezuela pero particularmente en y etiqueta directamente a diosdado cabellos a jorge rodríguez presidente de la asamblea de maduro a silvia flores esposa de maduro al propio maduro a vladimir padrino al director del cebindo de gonzález lópez iván hernández director de la contrainteligencia militar comandante de la guardia de honor de maduro y así etiqueta a otros más incluyendo a gran coarteaga alexander que dice prince que es el hombre de confianza favoritos de maduro o sea que saben quiénes son los cabecillas los principales delincuentes cómo están organizados oye si el jefe de un ejército privado el ejército privado más poderoso del mundo te etiqueta a ti y te dice que te está siguiendo los pasos usted es un hombre marcado ok la marca negra jack sparrow huyendo del kraken y al final el kraken te atrapa prince incluso puso un organigrama con las principales cabezas del régimen en su cuenta de equis señores y yo lo repito de nuevo todo esto es gracias a lo que ha hecho el pueblo venezolano en la calle no lo digo yo mira lo dice el mismo eric prince dice el pueblo de venezuela ha demostrado ser digno del apoyo del mundo en sus esfuerzos por deshacerse de todos ustedes la gente libre triunfará advertencia los verdaderos estadounidenses no tolerarán que usted abuse de quienes buscan la libertad digno al socialismo la corte penal internacional o algo peor te espera vete ahora en paz estos son mensajes que está mandando el tipo y acaba de decirle a los venezolanos pronto vamos para allá y vamos a llegar hasta el final y mirando yo así los movimientos de eric prince en américa latina me llama la atención que fue a ver a nadie bukele sí señores este señor jefe del ejército más poderoso del mundo el ejército privado más poderoso del mundo se reunió con bukele y el propio bukele puso un fragmentico de su encuentro con él en x bien a ver obviamente en este fragmento no están hablando de venezuela ni están planificando hacer nada pero yo mirando las cosas no se dan de casualidad y como está la región con el tema venezuela tan candente sobre el tapete todos los movimientos diplomáticos que se dan en la región tienen detrás un background que hay que saber mirar entonces yo no puedo asegurar completamente nada pero me pongo a pensar y medio baño eeuu no va a hacer absolutamente nada en venezuela si los países de la región no se implican yo me acuerdo que cuando estalló la crisis en haití ustedes se acuerdan que bukele cuyos militares se han especializado en perseguir pandillas delincuentes mafias crimen organizado bukele se ofreció para arreglar la crisis de seguridad en haití o sea el tipo dijo con mi gente entramos y acabamos con todos los mafiosos los delincuentes los criminales o sea bukele estuvo dispuesto a meterse en haití no estaría dispuesto a meterse en venezuela bukele que ha condenado a maduro que ha dicho que eso es un régimen de oprobio antidemocrático que está en contra del pueblo bukele que no reconoció el resultado fraudulento de las elecciones donde maduro salió vencedor porque le dijo no yo no reconozco eso es más bukele que hace cuatro días se burló directamente de maduro puso en equis es tu culpa y los mox burlándose de como pronuncia maduro el nombre de los mox mirando todo este panorama veo que bukele se reúne con eric prince eric prince que le acaba de decir a los venezolanos voy para adentro pronto y vamos a ir hasta el final no puedo asegurar nada pero mirando las circunstancias digo no podría ser hay que esperar podría ser pero ustedes se imaginan para mí sería algo brutal las tropas de bukele con las de academy con tropas argentinas con tropas uruguayas una gran coalición entrando a venezuela a apoyar a ese pueblo sería brutal entonces nada simplemente estoy mirando todo lo que está ocurriendo y digo no podría ser no sé vamos a esperar pero lo que sí es completamente cierto es que eric de prince jefe del ejército privado más poderoso del mundo le acaba de decir a los venezolanos iremos pronto para apoyarlos hasta el final eso tiene un peso grande en boca de este hombre así que nada si bukele se apunta felicidades y se apunta a mi ley felicidades y se apuntan los presidentes decentes de la región felicidades sería lo mejor que le puede pasar al continente y mandaría un mensaje brutal para todos los aspirantes a tiranos así que según el continente completo y saquen a maduro vaya me parecería algo descomunal vamos a ver qué pasa por el momento me despido te mando un beso y hasta la próxima